Existe más orden y control de la basura que generan los mercados municipales, gracias a la colaboración y comprensión de los locatarios, dijo el director de esos espacios, Samuel Ibarra Glar, quien añadió que conforme pasa el tiempo de la presente administración, buscan mejorar todos los servicios. Anexó que es sobre la calle 5 de Mayo, a donde los comerciantes llevan sus desechos, y que a ellos les corresponde tener limpio, lavar la banqueta y la calle, para que no se genere la fauna nociva, mucho menos malos olores, lo que era la queja principal de la población que caminaba por este sector. Explicó que también el servicio de limpia y recolección está acudiendo en forma periódica y muy a tiempo, donde existe el interés de que no haya acumulaciones para que la polución no les cause problemas ni un foco de infección. Con información de Julio Reis Espinosa, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!